La verdad que sí, un placer para nosotros haber terminado hace 48 horas todo lo que es el armado de tribunas. Estamos armando lo que es torres de sonido y bueno, el martes tendremos una prueba general. Así que está todo listo, la verdad que para nosotros es una satisfacción enorme poder haber hecho todo con tanta anticipación. Los horarios los vamos a dar a conocer en el día de mañana, estamos ultimando porque no se olviden que tenemos una competencia más, una comparsa en competencia más, más una invitada del interior. Los días viernes y el último fin de semana la ganadora del barrial. Entonces estamos un poco complicados con los horarios pero mañana daremos a conocer los programas de todos los días de carnaval. Vamos a estar presentando, si Dios quiere, a las comparsas, los jurados tentativos. Estamos ya trabajando fuertemente en eso, trabajando la gente en Buenos Aires en eso y vamos a tener este año un director de jurados. Así que va a ser una grata sorpresa para todos los comparseros para ponerle también un poquito más de transparencia a todo lo que hacemos. El director de jurados es una persona de renombre que va a estar aquí en Corrientes supervisando el trabajo de todos los jurados que vamos a traer. Entonces, es una persona de afuera, especialista en jurados porque ha sido jurado en un montón de lugares. En Telefe, en Canal 9, en Canal 13. O sea, estamos hablando de una persona muy importante que va a ser como el coordinador de los jurados. Más allá de que estamos cerrando todo el tema de jurados para traerle y proponerle a las comparsas los jurados que vamos a traer. Son las comparsas las que nos aprueban o desaprueban un jurado. Esta ha sido siempre la modalidad. Con respecto al año pasado. Sí, la verdad que dimos una vueltita de rosca a todo lo que es show de comparsas primero. Este año vamos a tener en el primer show de comparsas un karaoke para que la gente pueda interactuar dentro del show de comparsas. El público, vamos a elegir 20 cupones con el número de ticket de la entrada. Esa gente va a subir al escenario a cantar, va a haber un jurado que va a juzgar y el premio del ganador son 10.000 pesos. Y aparte, algunos premios más. Entonces, con 60 pesos del costo del ticket del show, te podés llevar 10.000 pesos a tu casa. Me parece que es una cosa muy divertida, aparte de la gente montada, subida al escenario de Coco Marola, cantando ante miles de personas. Me parece que va a ser una atracción especial. Segundo show de comparsas, duelo de baterías. Las agrupaciones musicales nos venían pidiendo, lo tienen en muchos lugares del país y fuera del país, el duelo de las baterías. Así que bueno, el segundo show de comparsas es un duelo de baterías de las agrupaciones musicales. Premio en efectivo, también jurado especial. Tercer show de comparsas, sí, ya nuestro sello, lo que hemos impuesto nosotros desde la compañía, banda. Va a estar tocando la barra ante el show de comparsas. Con eso cerramos la etapa show de comparsas. Corsos, son 10 noches de corso. El aditivo de la comparsa del interior todos los viernes, va a venir una de las ganadoras del interior de la provincia, que nos ha cedido el gobierno de la provincia de Corrientes. Y el último fin de semana, también la ganadora del barrial. Estamos haciendo un carnaval totalmente federal en Corrientes, en la capital nacional del carnaval. Así que para nosotros es un placer que sobre el escenario montado desfilen también las del interior y la ganadora de los barriales. Y obviamente la elección de Reina en el complejo Rivera, como lo venimos haciendo hace dos años, el día 20. Con algunas sorpresas también vamos a tener una competencia también adentro, con premios en efectivo. En la competencia de baterías, también la ganadora se va a llevar un premio en efectivo. O sea, estamos incentivando a que todo el mundo interactúe en este carnaval, que es una fiesta para todos. Con la gente de Paraguay, porque estamos haciendo una fuerte campaña en Paraguay. Así que bueno, la verdad que para nosotros este año está como todo mucho más acomodado. Vuelvo a repetirte, un placer para nosotros trabajar codo a codo. Gobierno de Corrientes, municipio de la ciudad, nosotros, los comparseros. La verdad que somos un gran equipo conformado, que hemos logrado avanzar muchísimo. Y que hoy trabajamos todos, codo a codo, porque entendemos todos que el carnaval es una de las grandes expresiones culturales de los correntinos. Bueno, en el tema de los ingresos hay equipos que se han formado en este trabajo, en este gran equipo en conjunto, que somos el gobierno, el municipio y nosotros. Estamos trabajando, están trabajando en planes de ingresos. El municipio va a habilitar una playa de estacionamiento al lado de la Rotonda de la Virgen. Desde ahí van a circular micros gratis que los va a llevar hasta el Corsodromo, para la gente que no quiera llegar con su auto hasta el estacionamiento del Corsodromo, que es gigante, ¿no? Entonces, van a habilitar banquinas para que circulen los micros. Así que vamos a tener una cosa mucho más fluida. O sea, nosotros, en cuanto al control de tickets, vamos a hacer un control de tickets, pero la gente que no tenga su ticket lo va a comprar adentro. No vamos a frenar en la entrada para hacer más fluida la entrada. O sea, está todo el mundo trabajando para brindar un mejor servicio. Entendemos, nosotros sabemos de shows y de espectáculos, y sabemos que todo eso tiene que ver con servicios. Entonces tenemos que mejorar nuestros servicios. Y estamos trabajando, la verdad, que muchísimo para mejorarnos. A todos. Vale, pero muchísimas gracias. No, por favor.